¡Sí! Nunca perderás la cosa de niño, nunca que te has dicho de niño. Yo soy el que me contiene. Por aquí, cuando vienes a cabo, lo mismo antes. ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? ¿Puedes bien? ¡Ya no saca la cabrera! Eso te va a venir a poner la campaña. ¡Venga, pa' clave! No te sé como nadie. Oh, qué tal, qué tal. ¡Gracias! Gracias. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que eso funciona? ¿Sabes? ¿Sabes lo que esa cosa llega? Bueno, esperate que ya has ganado. ¿Qué tal ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el palito? No venía. No venía. ¿Qué es lo que has hecho? Yo sí, seguro. No venía. No venía. No venía. No venía.